...que precisamente un geólogo desmiente a Sánchez. Dice, la relación entre calentamiento global y dana es nula. Ortega Girones es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo y trabajó en las minas de Almaden, Ciudad Real, donde llegó a ocupar la jefatura del Departamento de Geología. En el artículo Riadas, gotas frías y danas, breve recorrido por la desmemoria y los despropósitos climáticos publicado por Entrevistas.com, destaca que el número de inundaciones en esta zona de España se repite desde tiempos inmemorables. Hasta 27 riadas contabilizan desde 1.321 hasta 2.024. Estadísticamente, cada 25 años hay una riada, cuatro riadas por siglo. Es más, subraya Ortega Girones. También se puede mostrar con gráficos que la mayor parte de las riadas que tuvieron lugar entre el siglo XIV y el siglo XIX se produjeron durante un periodo de frío generalizado, conocido como la pequeña edad de hielo. Si es que, amigos, es que el dato, el dato acaba con el relato. Y esto ya es, como dice un proverbio turco, o sea, el payaso cuando llega al castillo no se convierte en rey, sino que el castillo se convierte en un circo. Y esto es lo que está pasando aquí en España. La diferencia importante es que en aquellas épocas, 1.300, 1.400, 1.500, desde entonces hay riadas brutales, cada 20, 25, 30 años. Esto ya está en un chiste de Mingote que publicó, con motivo de las riadas del País Vasco, la ABC, ya que lo decía, como, en fin, hasta dentro de 30 años no habrá otra riada, pues entonces no hagamos ninguna obra. Pero, evidentemente, claro, esto que usted comenta es exactamente así. Y entonces, la relación que se establece entre la dana y el cambio climático, bueno, pues en fin, insisto, que tendrán que ser los científicos los que lo decidan, porque no es una cosa que la ciencia tenga clara. Lo que es evidente es que las riadas se producen cada X tiempo. Y el pecado mayor es que, claro, en 1.600 no había medios para evitarlas. Si venía, venía y se acabó, ¿no? Ahora sí que hay, porque ahora se puede avisar y ahora se pueden hacer presas, se pueden hacer conducciones, se puede hacer el desvío. ¿Por qué se ha salvado Valencia? Por eso. Que estaba justo al lado. O sea, ¿por qué? Porque han hecho un desvío del río y el agua no ha entrado en Valencia, en este caso, porque las obras hidráulicas hay que hacerlas así. Y están al lado, que hace frontera. Claro, hace frontera. Mira, las obras hidráulicas para el Barranco del Pollo están previstas desde el año 50 y pico y se llevan aplazando el último aplazamiento importante en la época del señor Zapatero con una secretaria de Estado que era la señora Rivera, que es la que tiene muchísima culpa, la que se ha tratado de escabullir en este asunto y que afortunadamente al final le están sacando los colores como ocurrió ayer en Bruselas. Pues vamos a seguir, amigos, porque este gobierno que intoxica, que solo lanza bulos, que lanza mentiras, ahora dice que limpia los ríos que no hubiera solucionado la famosa riada, la famosa ola. Mira lo que dice la noticia, dice la burda manipulación del gobierno de Sánchez sobre la limpieza de los ríos. Dice, en lugar de corregir posibles fallos, el gobierno se ha lanzado a las redes para hacer lo que mejor se le da, tomar por tontos a los ciudadanos y poner en marcha un subservicio de propaganda para base de mezclar medias mentiras con medias verdades e intentar manipular y desacreditar los medios de comunicación que hablan con expertos. Y es que es verdad. Ahora dirán que limpiar los ríos no hubiera salvagarreada, que si hubiera habido presas, presillas o diques de contención no hubiera pasado nada. Y luego, a mí lo que me hace gracia ya de todo es, ¿se acuerda usted que salían todos los medios progres que España lideraba la destrucción de pantanos como un gran éxito de los ecologetas? ¿Y se acuerda usted cuando sacamos ese tema aquí, alertamos de esas acciones que estaban perjudicando directamente a todos los españoles, ahí empezaron a decir que todo era un bulo cuando ellos presumían precisamente de destruir pantanos. Pero sí, es verdad, es verdad que pantanos inmensos, inmensamente grandes no se han destruido, se han destruido presas, embalses y esto que se llaman los azudes. Pero es que hasta el tema de estos diques y azudes tienen su sentido, don Jesús. ¿Qué es lo que hace un azul? El azul lo inventaron los árabes y lo que hace es que contiene el agua y luego en los laterales le colocan acequias para derivar ese agua para que no, para que el cauce del río no lleve todo el agua que puede llevar la fuerza, por ejemplo, el agua que sale de la fuerza de una tormenta. Entonces se deriva por las acequias, por las conducciones, etcétera. Si usted se carga los azudes y se han cargado un montón, doscientos y pico, entre azudes, presas, embalses y diques. Si usted se carga todo eso, el agua efectivamente claro que va para abajo. Pero es que aquí hay otra cosa grave que tampoco se ha dicho, pero esto lo reconoció en Televisión Española la semana pasada el alcalde de Algemesí en una entrevista que le hicieron que es que dijo que, bueno, es que resulta que desembalzaron el agua de las presas, en concreto se refería a la presa de Forata y que nadie les avisó. Porque evidentemente si usted desembalza y tienes que hacerlo, evidentemente si la presa va a desbordarse o se va a romper no tienes más remedio que desembalzar. Pero lo que sí hay que hacer es avisar a los alcaldes y a la población. ¿Y qué pasa? Que no se avisó ni a los alcaldes ni a la población de que se estaban desembalzando no solo una sino tres presas de la zona. Una que es la de Forata, otra que es la de Buseo y otra que es la de Loriguilla. Esto informaba el diario Levante. Está escrito que no es un periódico que se invente las cosas. Está reconocido. Estaba saliendo agua de tres presas. O sea, crearon una ola como un tsunami. Ah, claro. Tuvieron que desembalzar. Había que desembalzar, sí, porque si no se rompe la presa. Eso es lógico. Lo que pasó en Tous. Pero no había avisado. Pero tienes que avisar. Y lo que decía el alcalde de Algemesí que lo dijo en una entrevista que le hicieron en una entrevista en Española es que dijo que estaba esperando porque nos dijeron que nos iban a llamar y nadie nos avisó de que se estaba produciendo el desembalse. Claro, si no avisas, si tienes que hacer un desembalse que evidentemente lo que vas a hacer es meter mucha más agua en un caudal que ya va repleto, lo que tienes que hacer evidentemente es avisar ¿para qué? Para que cada alcalde a su población le diga que tiene que desalojar. Por lo menos salvan las vidas. No hubiera salvado los locales, los inmuebles, en fin, y toda esta barbaridad de porquería que arrastraron los ríos y el barranco del pollo y que por eso tiene que estar limpio. Eso no lo hubiera evitado evidentemente, pero sí se hubieran salvado muchas vidas. Y eso no se hizo. Eso no se hizo. Y estaba comentado el alcalde de Algemesí en Televisión Española, el diario Levante diciendo que efectivamente se desembalsó no solamente la de Forata sino la de Buseo y la de Loriguilla. Y el diario Levante no se inventan las cosas. ¿Y de quién depende eso? De la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Y de quién depende la Confederación Hidrográfica del Júcar? De la señora Rivera nuevamente. Pues amigos, es que es más claro el agua.